Vean qué bonito, vean le cuelga aquí la crucecita y voy a hablar con la maestra, le voy a decir porque Estoy muy feliz, muy contenta Buenos días chicos, buenas tardes, bienvenidos a otro vlog Es viernes y el cuerpo lo sabe Vamos a darle duro a las piernas, hoy toca pierna chicos Oriente ahorita está viendo, ¿qué está viendo mi niña? Frozen, está viendo Frozen, así que en lo que ella ve Frozen hago ejercicio Y luego regreso para venir a hacernos de desayunar Pues para ella y para mí chicos, ok Así que eso más tarde pienso hacerles un live en YouTube Tu pelo sí te quedó chinito pero es que se lo cepillo, miren No, es porque estaba dormido Oh, ok Pues al ratito que te bañes te puedo volver a hacer las trenzas para que tengas el pelo chino otra vez Ok, it looks cute Dice que quiere tener el cabello chino como la mamá Ok mis amores, déjenme pongas el ejercicio Acabar pronto Uy, toca pierna A darle Chicos, les muestro mi almuerzo Como me he enfadado del huevo últimamente Les muestro mi almuerzo Es una latita de tuna Con, ahí pueden ver, cebolla, aguacate Me di todo chicos Este desayuno, vean Son, bueno almuerzo, 439 calorías No le cuento lo que es la cebolla ni el jitomate Eso honestamente no lo cuento Pero lo que sí es la mayonesa El pan, el aguacate Y bueno en sí la tuna, ¿no? Y lo hubiera puesto más en mayonesa Pero, ay chicos Pues no porque es grasa chicos Si me la tengo Me la tengo en medida chicos Pero bueno, ahí está Calenté mi pancito Me lo tomo con agua Y me echaré un pancito de ¿Cómo se llama? De arrocito inflado Con crema de cacahuate y banana Porque como ya me levanté tarde Este, ya no me tomé mi shake en la mañana Luego para comerme toda esa comida más tarde No alcanzo Y siempre en el desayuno Me queda espacio Para un buen pancito Con crema de cacahuate Sí señor A comer Ok chicos, me voy a meter a bañar Penny Cray Cray Me voy a meter a bañar chicos Porque Necesito bañarme Estoy sudada No me voy a lavar el pelo Eso sí No me lo voy a lavar Princess, you're not allowed in my room You're not allowed No Váyase para allá abajo No, fuera Hoy saben que no tendí mi cama Porque iba a lavar las colchas Ahorita que me bañen las quito Ay, está haciendo frío Está haciendo frío Chicos Ay, es que el aire acondicionado No se crean Lo voy a apagar un ratito Porque Luego me hace daño Pues nada chicos Dejen que me meta a bañar Le voy a cerrar aquí a la A la ventana Porque Como tienen la resbaladilla Ahí los vecinos Miren La resbaladilla de su alberca Si pueden ver ahí Ahí Siento que se puede ver Para acá arriba Entonces lo voy a poner así Ay Pero bueno chicos A darnos un buen baño Porque Andamos Heriondas 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 A ver aquí Junta mi chancla Ay Oigan Esos tenis Cómo me han servido Tanto para hacer ejercicio Chicos Estos Y los blancos O sea Son el mismo estilo Solamente diferente color Cómo me han servido Mis amores Para hacer ejercicio Tengo con ellos Híjole Yo creo que fácil Dos Un año y medio Dos años Y ahí siguen Y siguen Y siguen chicos Como las pilas duras Ay no Vean la hora Que andaba comiendo Cochinada y media Están mis chanclas Ay si chicos Rubén dice que si queremos Ir a cenar a Javier Yo ahorita me comí mi loncho Porque dije no Para estar hambriada Pues no Pues no señor Pero me voy a bañar Y a ver si al rato Vamos No estoy segura Porque no me ha No me ha dicho O sea No me ha asegurado Si sí o si no Y también Por otra parte chicos Este El papá de Avery No sé si vaya a venir hoy O no Por ella Pero bueno Mientras son peras O son manzanas Vamos a bañarnos Ok chicos Ya me di Un shower Ahorita le voy a preguntar A Rubén Si Vamos a ir o no Porque Les quiero hacer un live Maquillándome Pero pues quiero saber También si Si vamos a ir Y toda esa cuestión Este Como les digo Me di un shower No me lavé el cabello Ven aquí tengo la marca De la de esta Gorra de baño Pero sí chicos Déjenle marco a Rubén Entonces Ahorita voy a ver Si he hecho a lavar Estas cobijas también Porque Las tengo que lavar Las lavo A menudo chicos Y me quisiera comprar Otras También como tipo En estos tonos Así como Grisecitos claritos Porque la otra que compré Me gusta Pero es como un poco Más como en tono Verdezoso Y no me gustó Se ve un poco diferente A como se veía En las fotos Cuando la compré Pero bueno Este como les digo Quiero ponerla a lavar esto Para de igual manera Ya pues comenzar El sábado o domingo Dormiendo en una cama Fresquecita Y más que nada Porque pues bueno Uno suda El calor Demás Y luego las perritas Y toda esa cuestión Tengo que lavarlas Constantemente Así que bueno Déjenle Le quito toda esta vaina Y le echamos A la lavadora Mis amores A chachearle Ay chicos Dejen poner Dejen poner Esos aquí Oigan Ayer que les mostré Mi separador Para la biblia Vean que bonito Vean Le cuelga aquí La crucecita Y en la parte de arriba Tiene Este pedacito Que tiene un mensaje Me gustó bastante chicos La verdad Está bien bonito Saqué la biblia Para leerla Más a menudo Porque luego A veces se me olvida Chicos Como que comienzo Como que comienzo a leerla Y luego paro Y así Bueno Déjenme echar Todo esto A lavar Ay Este Les digo chicos Que El quehacer No termina ¿Verdad mis amores? No termina Es un cuento De nunca acabar Ni le he llamado A Rubén Chicos Para saber si Si vamos a ir A Javier Bueno Vamos a lavar esto Chicos ¿Quién más prefiere Hacer como que Sus diligencias O cositas El viernes Para no tener que hacer Nada el fin de semana Ay Yo Yo chicos Pero saben que Ahorita estoy con lo De la tarea de Ori Que Ay Estoy confundida Porque la maestra Me mandó Como el trabajo De la clase Y aparte La tarea Chicos Entonces No hemos terminado Es mucho trabajo Para Para yo terminarlo Con ella Porque pues Imagínense Ella va de la escuela De 8 a 2 de la mañana Todo ese rato De trabajo En clase Para yo terminarlo No Está cabrón Y voy a hablar Con la maestra Le voy a decir Porque Porque si O sea Yo entiendo la situación Pero pues también Ella tiene que entender Que pues uno trabaja Y no No Si no alcanzamos A terminar todo Pues no es porque Uno no quiera De hecho Ahí están ahorita La Ori Chicos Está ¿Cómo se llama? Está leyendo Sus Tengo que rellenar Este bote Porque Ya no tengo Está Está leyendo Su Su librito Que le toca leer Pero de todos modos Que se me acabó Esto Tengo que ordenar Más chicos Porque Ya se me están Terminando Estos Estos bolitas Les dejo El link De sensing En la parte de abajo Para que se compren Sus cositas De ¿Cómo se llama? Ay Cabrón De Lavandería O Las Ceras Para que su casa Huela Bien Rico Ya lo tengo Vean No ya Literal Ya se acabó Esto Voy a ordenar Porque Vean El botecito Completito Ya Ya De hecho Voy a llenar Este Para ponerle Ahí está Lavado De las colchas Para que huela bien Pero pues Ya Se acabó El de Rain Porcel El que próximo Que me compre ¿Cuál será? Voy a comprar Yo creo Dos De diferentes olores Oigan Rubén me mandó Un mensaje Ahorita Voy a ver Que quiere Seguro Me va a decir Que ya viene Que ya viene De camino De trabajo Y yo Aquí Ni arreglada Estoy chicos Ay no Ay no También Ya se me acabó El suavizante Miren Los dos Se me terminaron Voy a tener que comprar Bueno Dejen ver Que me dijo Rubén On my way Home Le voy a Preguntar Porque me tengo Que arreglar A ver Que me dice A ver Que me dice Dan Rubén Lo bueno Que el pelo Ya lo tengo Pues medio hecho Más o menos Que lolo Saben que no me gusta De esta máquina Chicos Que Si le queda Poquita agua Por ejemplo Si le quedan Menos de 6 onzas O 8 onzas De todos modos Te comienza A hacer el café Y ahorita Que me fijo Pues obviamente El café No está completo Le falta agua Pero ya Tiró Como que el cafecito Y ya le puse la crema Entonces Como les digo Lo que no me gusta De esta máquina Debería de Como de avisar Cuando ya el agua Llega a un cierto punto A una medida Para que no Se desperdicie Pues el producto ¿No? Porque Ahorita Lo que voy a hacer Es que le voy a No sé No sé Si tomármelo así Le voy a poner Déjenme ver A qué sabe No manchen Sabe bien feo Es que vean O sea Es que vean O sea No salió Todo el café Ay Son las 5 de la tarde Y yo con un Pinche café Pero pues Lo que pasa Es que voy a hacerles Un live Y lo pensaba hacer Más temprano Y le puse Al thumbnail Lo que pasa chicos Es de que Les Planeé Un Un live Porque ayer Les pregunté Que si querían Que les hiciera Un live Haciéndoles Uno de los maquillajes Que traía ayer Y me dijeron Que sí Entonces Pues se me ocurrió Así como que Tipo Cafecito Y maquillaje Porque pues Que es rico ¿No? Tomate tu cafecito Mientras estás Maquillando Y demás Pero son las 5 de la tarde Chicos Y yo con un Pinche café Pero pues Que tiene ¿No? Que tiene Voy a usar Mi Cucharita Medidora Chicos Vean Cucharita medidora Aquí Ahí están Chuecos Cucharita medidora Para Le pongo Dos Chicos Una Y dos Ahí está Ya con eso Chicos Ya Con eso Y pues En lo que me maquillo Y toda esa cuestión Ahí se me va Empriendo el café Y demás Pero bueno Vamos a tratar De hacer esto En una hora Porque No sé a qué hora Robé Quién se irá A Javier's Pero pues Hay que ver Qué dice El hombre Ahorita en un ratito Ahorita las dejas entrar ¿Ok? Las dejas entrar En un ratito A las perritas ¿Ok? Aquí voy con mi café Yummy yummy In my tummy También para que No se me acabe La luz Porque Ay Bueno Vamos a hacer Esta live Chicos Chicos Ya vamos Para Javier's Me puse unos jeans Y esta blusita Ya Andamos todos de negro Dude You always wanna be like me No You wanna be like me Ori a ver Tú cómo andas Mira anda muy fashionista Ori hoy Anda con su chamarra Y blusita de Sara Y sus leggings De Gab ¿Ok? Aubrey no viene con nosotros Porque su papá Ya pasó por ella A recogerla Y este Pues Ya se la llevó Así que no le tocó Javier's Este fin de semana Aubrey Pero ya Igual la llevaremos En otra ocasión Porque pues saben Que vamos muy seguido Y pues nada chicos Estamos con el mismo maquillaje De ayer Porque en Instagram Me pidieron Bueno yo les pregunté Que si querían Y ustedes me dijeron Que si Les hice este Maquillaje en un live En mi canal De Jackie Hernández Así que Pues pueden pasar a verlo Súper fácil Súper sencillito Y pues la verdad Que quedó bastante lindo Man Ando con mis pestañas Flirt De Jaded Beauty En caso de que se las quieran comprar El rubor de Jaded Y también iluminador Jaded No hagan caso Mis manos Porque No me echo las mías Pero bueno Vamos a Javier's Ya tenemos Tenemos ratito When was the last time We went to Javier's No way Aubrey's graduation Oh si Creo que fue Para la grabación Really Creo que fue La grabación De De Que fuimos Con su amiga Y los papás De su amiga Creo Chicos Wow It's been a long time Buddy Oh my god Really Wow Pero yo me voy Y a mi no me extrañas Chicos Really It's been a long I don't know What do you say Tu dices que si Pues mi hermano No se Será Puede ser So No me comí mi última comida del día Me quedaban como 700 Calorías So Creo que me voy a pasar un poquito El día de hoy Pero Está bien Está bien So Nos vemos ahorita chicos Que lleguemos a Irvine Spectrum A comer a Javier's I thought I saw a line When you passed me by The reason why I shine You're the reason why I thought I caught Your eyes The love is blind Vean chicos Laori con su afer A ver Ay a ver Ay que bonita So cute Come on Chicos O sea ya llegamos al Al lugar Está haciendo un poquito de frío Pero me imagino que ya saliendo de aquí Me va a dar más frío Iba a traer una chamarra Pero me dijo Rubén No hace calor Lo bueno que ando de manga larga ¿Verdad Ori? Vente mamá Brinca 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 Este Ay Va a haber mucha gente Eso sí se los aseguro Para entrar a este lugar Anyway Hay que esperar O a ver si está el amigo de Rubén Que nos haga un paro Que nos haga un paro chicos Para Agarrar una mesa más rápido Y si no Pues nos tocará esperar Porque no hicimos reservación Porque realmente no sabíamos A qué hora íbamos a venir So Ni modo Ya veremos Huele a A Wood Ranch Huele como a BBQ Oh yeah Córrele mami Uy Tenemos mucho Que no vamos al cine chicos Muchísimo Muchísimo No Aquí no El agua está cochina Y hace frío Y no te puedes bañar En aguas públicas Las fuentes públicas Más bien Ok chicos Pues ahí vamos Ahí vamos llegando ya Changuitos Changuitos Que no haya mucha gente Chicos Les pongo voz de ardilla Porque hay música Pero vean la Ori ¿Qué tal está Ori? ¿Está rico? ¿Está rico? Pidió carne el día de hoy Con arrocitos y frijoles Porque siempre me pide Puro frijol y arroz chicos Le dije No mami Come algo más So Se pidió eso Yo lo de siempre Carne y camarón chicos Y Rubén también Carne y camarón Y nos van a traer Poquita salsa extra De esta que está aquí Que está súper rica Así que si están comiendo chicos Buen provecho Ori ¿Qué pasó en el restaurante? Cuéntanos ¿Qué te llamas? A ver, a ver, a ver I meant Brent Rivera Brent Rivera Oh my God Se tomó una foto chicos I can show them right now Oigan Yo se las voy a poner aquí en el video mami Amara Puedo ver en el video Puedo ver Puedo ver So Estábamos cenando Ay Brent Rivera Oigan Estábamos cenando chicos Aquí en Javier's Y luego Ori me dijo Mami Dice ¿Es ese Brent Rivera? Honestamente Yo no sabía quién era Le dije Pues no No sé ¿Quién quién? Dice ¿Es el muchacho de sudadera anaranjada? Yo no Pues no No sé Y me enseñó una foto Y dije Ah Le dije Ok Si se parece al de la foto de Instagram Dice Es él Es él Quiero tomarme una foto Le dije Mira Ve y pregúntale si es él Y si te dice que sí Yo camino y te tomo la foto Y al principio no quería chicos Y después se arrumó de valor Y fue Y le dijo Excuse me Dice Are you Brent Rivera Y el muchacho le dijo Sí Le dijo Can we have Can we get a picture together El muchacho le dijo que sí Ya fui Le tomé la foto Súper emocionada la Ori chicos Súper emocionada No Pero como les digo Yo no sé ve quién era el muchachito Pero se ve como que ya es un muchachito De unos Ay De unos Que serán 19 años 19, 20 años So Ya pues más grandecito No So Le dije Oye ¿Y Abrey lo conoce? Dice No No sé Le mandé No Le mandé la foto A A Aubrey Y me contesta Mom Dice What the hell Dice Y yo no fui a la cena Dice Oh my god O sea que Aubrey también lo conoce Pues al muchachito Yo pues no lo conozco Porque pues ya es como les digo Es un muchachito jovencito Yo no sigo muchachitos Pero Ori dice que ve sus videos Que no sé qué Y pues ya se tomó la foto Aquí se la pongo Conoció a Brent Rivera ¿Cómo ven? Oh ¿Cómo ven? Mira Va toda emocionada chicos Toda emocionada Look at your kid all excited I know Why are you excited about a porn? Really? I'm a YouTuber Oh I'm a YouTuber too Yeah And I'm happy that I live with you Oh Dice que está emocionada porque es un YouTuber Y le digo Yo también soy una YouTuber Dice Y soy feliz que vivo contigo Go on And I'm also happy that I live with Aubrey Yes I live with Va emocionada Laura Pero bueno Ya nos vamos para la casa chicos And I'm kind of more myself Ah Tú también Eres YouTuber Tú también Claro que sí So he met a YouTuber Penny Oh my Oh my goodness Penny Oh my goodness Look at you This is Penny's spot Right A la Penny le gusta estar aquí en esta área Oye Saca Luluya Princess Penny we got your food For tomorrow For tomorrow Oye Penny We got your food for tomorrow Ay Pinche Penny loca Te encanta aquí estar aquí Mira que nomás Que hermosa Que hermosa Mira nomás Oye Deja salir a Luluya Princess Oigan yo llegué a la casa E inmediatamente me desabroché los pantalones Porque ya me andaba de que ya Ya Oigan ocupo comprarme pantalones Que no estén tan gruesos Porque cuando son muy gruesos Como que aprietan muy feo Como que no Me explico No 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 Bueno me los desabroché Ay me los desabroché chicos Dejen sacar a estas perritas A hacer pipí Venga niñas Pipí La ori anda voladísima chicos Voladísima Porque conoció al Brett Rivera Yo ya me averigüe Cuántos años tiene el muchachito Tiene 23 años chicos Como ven 18 años 23 Vayan a hacer pipí niñas He's 18 years old Go Penny Go Tiene 23 años el muchacho Como ven Y pues yo ni en cuenta Yo ni en cuenta Se me hace como que Si lo había visto Como que En las redes Pero no lo sigo Pues porque como les digo Pues o sea 23 años yo no No Yo sigo como que Hombre más madurito Más madurito Did you say he was 18? No 23 mami No you don't He's 23 oriental Isabela Oh Oh Muy grande Muy grande el muchacho The water bear is 23 Aunque se ve más chiquito Se ve más chiquito No I already showed them That I am back on my pants If that's what you want to do Rubén me quiere exponer Me quiere exponer ante el mundo Pero Ya les enseñé Que ya me los desabroché Don't Fill me I'm not going to fill me I'm just going to take pictures Don't Mira al desgraciado Mendigo You're trying to crack that Stop Oh sugar Oye oye Este hay que guardar La carnita de las perritas La carnita que les trajimos A las perritas ¿Dónde está? No 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 Mom Mom Why does this play Javier Javier Guarda 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 en el refrigerador Javier Chicos ya me voy a despidir de ustedes Porque Me anda del baño Quiero hacer pis pis ¿Ya hicieron pipí? Ya Venganse pues Venganse pues Ya cuéntale tú Es que esta hora viene voladísima Chicos Voladísima Oigan Este Nomás de ver la tarea de la hora Y toda la tarea que tiene que hacer Ay no Me da estrés Mental Ya me voy a despidir de ustedes Chicos Porque me quiero desmaquillar Quiero descansar Ver un poquito de tele O tiktok A ver que chingados veo No sé Y ya van a ir al baño Pero comimos bastante rico Chicos Me sobró carnita De la cena Me la traje para mañana Hacerle a Ori Unos huevitos Con carnita O si no pues Se lo dio a los perritos Porque a ellos les gusta Ah porque si Este Esta vez Ori fue la primera vez Que pidió carne Y yo creo que un pedazo de carne No se alcanza para las dos Pero pedí uno para cada una Y sobró como la mitad De cada De cada steak Entonces pues Me lo traje Mañana no lo comemos Mira nomás Mira nomás ¿Qué es eso? No Párense del piso Bueno Orianti Párate del piso hija Penny Quítate Ok chicos Me despido de ustedes Diles buenas noches Buenas noches Diles estoy muy feliz Estoy muy feliz Muy contenta Muy contenta Diles buenas noches Nos vemos mañana No más Nos vemos mañana chicos Les mando un besote Que Dios los bendiga